Llevo muy adentro cada gota de mi vida un amor profundo, luminoso, singular Te amo con el alma, te amo sin medida Te amo solamente como nadie supo amar Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar Trae enamorado, agua, sol y peces y refleja un cielo donde vamos a volar Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola Te abraza conmigo una eternidad Te abrazan los valles, las montañas y los vientos Las flores del campo y el olor del mar Cuando yo te beso, no te beso sola Soy como la tierra, para darte fruto Soy de miel moral, para amarte en más Esto sentimos por ustedes, nuestro continente amado latinoamericano Vengo desde siglos, traigo voces y señales Que salen del fondo de la tierra, que salen del fondo de la tierra Por mi voz Cuando digo te amo, te amo, te aman los frutales La luna, la luna que enciende en mis ojos, el carbón Por eso te cuido, extraño, te nombra mi canción Por eso te apaño, con mis manos de algodón Que nada, que nada ni nadie, pueda hacerte daño Te pongo de escudo el parche de mi corazón Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola Te abraza conmigo una eternidad Te abraza conmigo una eternidad Que abraza los valles, las montañas y los vientos Las flores del campo y el olor del mar Cuando yo te beso, no te beso sola A su parte traigo, de caña vera Soy como la tierra, para darte fruto Soy de miel, moré, para amarte más Soy de miel, moré, para amarte más